Desde el inicio de su comparecencia, tras convocatoria de los asambleístas de la SUAI, la Secretaria Nacional del Sindicato de Trabajadores del IES mostró una actitud desafiante, resaltando siempre que podía, que desconocía el porqué de su presencia en la Casa Legislativa. He sido convocada por medio del señor gerente del hospital como Rosangélica Argudo Coronel. Seguramente me convocó como obrera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual a mí no me han remitido a ningún punto para yo poder informar hacia acá. El documento lo leímos, pero desconocemos el porqué de la comparecencia. Está ahí cualquier cosa. Se habla de un mal manejo. Un mal manejo, convenios irregulares. Eso no impidió que conteste las preguntas planteadas por los legisladores. Por ejemplo, ¿cuántos de sus familiares trabajan en el IES? Rosa Argudo reconoció un total de cinco. Sus tres hijos. Lourdes Angélica Terreros Argudo, pediatra en el José Carrasco Arteaga. Eulalia Marisela Terreros Argudo, jefa de la unidad de personal en el mismo hospital. Pablo Darío Terreros Argudo, auxiliar de farmacia. Además, su sobrino Rolando Miguel Argudo Tello, auxiliar de farmacia. Finalmente, su sobrino político, Dani René Tello Terreros, oficinista. Usted reconoce que tiene familiares trabajando dentro del IES, conforme me acaba de decir. Sin embargo, los asambleístas insistieron que hay un listado de personas que tienen relación familiar política con Argudo y que elaboran en el Seguro Social, de ahí que se presume un posible tráfico de influencias. ¿Tiene usted otros familiares en otros hospitales que no sé José Carrasco Arteaga del país? Sí, yo conozco. ¿Ustedes conocen eso? Así es. Al resto de pedidos de información, Argudo aseguró que enviará en el transcurso de los próximos días. Datos como el aporte anual de los obreros, un informe sobre el manejo económico, ingresos extras de Argudo al ser parte del sindicato, así como los bienes que son propiedad del Sindicato de Trabajadores del IES. Nada más que decir, señores. ¿Presentará todo por escrito? ¿Se va a presentar? ¿Y luego qué esperará? ¿Hay varias acusaciones? Chuta, es grave lo que dice, pero bueno. No lo digo yo, lo dicen los legisladores. Que me lo pasen por escrito, ¿no? ¿Se lo han dicho ahora, de frente? Me lo van a pasar por escrito, señor. ¿Por qué esperan? En derecho las cosas son por escrito. En derecho las cosas son por escrito. ¿Por qué no se trata de su nombre? ¿Por qué no responder ahora? Por 36 años, aproximadamente, Rosa Argudo trabaja en el IES como auxiliar de esterilización. Percibe una remuneración mensual de 1.295 dólares. Su carrera sindical inició en el año 2003. Ha sido secretaria general del sindicato por cinco periodos consecutivos. Liliana Llanes, Unción Televisión. Porque no me venga a decir que no se le pide la comparecencia a usted sobre la base del oficio firmado 18 de junio.